Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir En olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise Hice burlón, ya pasé días tristes, ahora cambié Tu compañía me hará un gran miedo Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir En olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame en tu amistad he puesto toda mi fe por toda mi fe, help, ayúdame, y tienteme la mano de un hermano.